es tan importante que tiene un show de inicio en este caso está el bomba como el Super Bowl ¿tenés el tema que te chorió Jimena Varón? sí porque Jimena Varón le chorió un tema a él ¿viste el de la tonta? era de él y se lo chorió ¿querés escuchar el original? dale me di con esta G50 me rendí el blanco no me queda ni ahí por eso me he visto siempre de negro más rápido mentí creyendo que unos kilos descendí queriendo comprarme ese chupín creyendo como idiota mis mentiras y vuelvo a ver la ropa cada vez la hacen más chica la costura no me da bolilla te digo que lo agrande otra vez por segunda vez y sin querer confío que los talles me quedan muy bien me vuelvo a talle L una y otra vez 4M estoy entrando panza y relaje se va a romper cante conmigo no me entra la ropa 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 y no me entra la ropa fuerte aplauso para el me entra la ropa effer de e yo v de an ο